Se ve, me trae loco su figura Ese trajecito corto le queda bien combinado con su lipstick color café ¿Qué? ¿Con qué combina? No sé Con su lipstick color café Bueno, eh... Hola ¿Qué pasa, chavales? Hay que hacer una de esas, si no, no vale ¿Cuál? Sí, ¿qué pasa, chavales? La he liado, he tirado algo frío No pasa nada Como una caravana Estamos aquí esperando a pasar La frontera La furdina, ¿no? La furdina Es cara a su visita y tú Góra, está, góra, vete ¿Cómo es? Hay, góra, la furdina Es cara a su visita y tú En la furdina Rafael a 80 pone Rafael Rafael Ahí está Rappel Rappel A 80 Ahí está Rappel a 80 Tenemos Conductora Estamos mirando Vemos el coche Conductora con pantalones rotos Copiloto dormido Eso que es papel potrón Tenemos A The Richie News Que nos pone De DJ Copyright No salte Traffic Asbook Vagabundo hoy en día Tenéis su canal en la descripción ¿Sabes? Y en un botón ahí arriba Pero no te voy a hacer spam No, no te voy a hacer spam Pues eso Estamos en la furdina Que hay una canción aquí Iba a grabar a la primera hora Pero me ha dado un Me deja Se te ha olvidado Me ha dado un mucho sueño Y le dejo la cámara atrás Así que nada Por una vez no conduzco Creo que es la feria que no conduzco No me dejan Dicen que corro mucho Y nada chavales Ya sabéis A que nos paran ¿Cuántos apostáis? Hasta la próxima Hombre, se muestra carne de cañón Hasta la próxima Voy a guardar Cinco chavales en un coche Mira, hay camión Que me ha cogido la cura Voy a parar Porque igual aquí hay policía nacional A la otro lado Y si ven con una cámara Me paran No, policía nacional Tienes aquí Ahí tengas como se llama Y igual Y paso de que me miren El ojete Este va a ser El próximo videoclip de Saguira Saludito ayer Saludito Ya se me salió ayer La rotonda La rotonda Me cante La larila Espera Aquí Que voy Que voy TEN POTROOOOOOL Bueno, me han traído A una puta mierda de sitio Me acabo de gastar 20 pagos En esta mierda Que nunca lo he sabido usar Yo, pero yo voy en skater Mira, mira como voy Buscando Pokémon Voy a hacer una pierna Voy a hacer una pierna ¡Hostia! Todavía se ha roto el plástico Me canse Me canse Tú, menuda pierna ¿Qué voy a hacer? Mira, vamos a ver La siguiente Mira, vamos a ver La siguiente Si no, vamos a ver Pero si no, vamos a ver Pero si no, vamos a ver Pero si no hay nadie aquí Ya, eso parece Tú, si no hay nadie Ya, vamos a ver Mejor no O a esta ¿Dónde queréis? No, vamos a aprovechar Si, vamos a ver Es que es la mejor ola Mira, Arguiñe Mira, mira Mira, mira 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 Hay que sentar por aquí Ah, pero Iba a ir para acá Arguiñe Arguiñe ¿Qué pasa? Que está aquí la señora ¿Qué señora? A ver, vení Arguiñe, no hay bola Vamos ¿Qué has dicho, Arguiñe? Vamos Buscando Pokémon No, se ha caído la esta No Eh, la etiqueta me la tengo que llevar De recuerdo, eh Que es la garantía Tío, es la garantía ¿Dónde te la va? Aquí Abajo En el canse ¿Estás caldo Pokémon? A ver Te cierro la primera Ahí está Yo creo el Penny Penny Es que desde atrás no se ve La emocionada del pueblo Está grabando Sí, está grabando Cabullo Estamos aquí El 27 No, 51 Pues, pues, no estamos ahí Aquí Pava El 51 está aquí Joder, estamos Ha dicho Pava O sea Pava Pava Proba el mío, cabrón Estamos aquí Si ahora sí, ¿no? Pava Pava Mira, la gente entra Eh, guarrillos Oh, dos más Dos más No sé si se reza o algo así ¡Vamos! ¿Qué, ahora qué, ahora qué? Mira, qué, no, qué Yo no puedo Es que fuera tú Anda, otro fuera tú Uno dice que yo soy ¡No! Ah, ahora qué, ahora qué ¡A lo que va a grabar! Llevo grabando un rato ¿Puedes hacer un plano subjetivo con él? ¡Uhhh! ¡Ha chocado esa red! Pasa abajo, creo ¿Qué andas tú? ¡Toma! ¿Qué? ¡Dos más altas! ¡Eso es bien! Cuando dan la red, se les saque ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Dos más que a los cuatro o seis! ¡Eso muere! ¡Seis! ¡Una más! ¡Solo venía una! ¡No te veo muy claro ver el tipo! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Aaaaaaah! ¡Perdita! ¡Aaaaaaa! ¡Eso es la mejoría! ¡¿Qué?! ¡Hay que llevarlo! ¡No! ¡La madre que la parió! ¡Teo! ¡Hay que llevarlo! ¡Que vos te vas a hacer el mío! ¡Iba para ti! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Yo la llevo! ¡Yo la llevo! ¡Ah! ¡Aaaaaaaah! ¡Oh! ¡Uuuuh! ¿Qué es bueno esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Me toqué tanto! ¡Sí, va a ser! ¡Sí, va a ser! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo divertido para nadie? Sí, comentario Ah, vale, vamos a ver el aire todo ¿Qué es lo picado? ¿Cómo es? Todo para ti, todo para ti ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Jajajajajajaja! Eso es el cámara lenta ¡Jajajajaja! ¡ BACKUP! ¡B disks! ¡Bes! ¡Bes! ¡No! ¡Bes! ¡No! ¡Me! ¡No me hagan nada para ver con eso! ¡No me hagan nada! ¡He just bought it! ¡Ahhh! ¡Se sorrii! Pero no voy a dejar de chintar ¡Sorri y sol! ¡Sorri! Pero no voy a dejar de chintar ¡Sorri y sol! Bueno, es como el diseño de Aureo. ¿Quién me habla? ¡Yo se manda el chinzaaaan! Ojo, ya me voy. Estoy meleando, ¿sabes? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta ella? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Es mi chan. 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 Yo quiero A. Chantina. Me gusta mucho. Esos ojitos. Esos ojitos. Esos ojitos. ¿No es cual es? Ya vale, ¿no? Vaya vejecito. Con Bartolo. ¡No, que te veo! Esa me da sed. Esa no me da sed. Esa no me gusta. Es que lo de la ventanilla me ha matado. Es un chan. Hola chicos. Muchas gracias. Por estos dos sitios de escritores. Este es el estado natural de este. Además es todo pariente. Ahora es que Mick Bailey no está grabando. Si, no. Espera a ver, espera a ver. Ahora voy a entrar. Es mi amigo. ¿Qué? Hermano gemelo. Ah, tu hermano gemelo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Juan. Sí. Y Francisca. Ah, y Francisca. Sí. Le pega lo de Francisca, la verdad. Ah, que sí. Sí, sí. Es que tiene cara Francisca. Ah, no. Ahí está. Cuenta y cuatro. Hola. Ah, ya, adiós. ¿Dande? 114. ¿Dande? Hachitón. Hachitón. Ooooooh. A que no os ha visto, te me he sujetado el palo. Joder, vaya tela. Ooooooh. Ooooooh. ¿Eh? Que es? Hay más. ¿Qué es? ¿Tienes algo? ¿Estás viendo? No, no tengo nada que decirles, adiós. ¡Uy, con la vez que gira! ¿Y tú? Arian, que se suscriba a su canal, ¿es cierto? Abojo, ¿eh? Joaquín. ¿Cuándo tengo? ¿Os dejo aquí un montón para... ¿Qué dice? Yo para aquí para un vídeo que no habéis visto. Así que adiós, ¿eh? Adiós. ¿Cuándo tienes un billete por aquí? ¡Ahora, con chavones! 5 euros me ha gastado aquí el vídeo.